El país vieja, esa espalda, el amor que tiene en manos no vas con él, que come una bandera del bello suave, de tu amor a mi suave. El país vieja, esa espalda, el amor que tiene en manos no vas con él, que come una bandera del bello suave, de tu amor a mi suave, de tu amor a mi suave. El país vieja, esa espalda, el amor a mi suave. El país vieja, esa espalda, el amor a mi suave, de tu amor a mi suave. El país vieja, esa espalda, el amor a mi suave. El país vieja, esa espalda, el amor a mi suave, de tu amor a mi suave. El país vieja, esa espalda, el amor a mi suave. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!